Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputadas, público presente, así como también a quienes nos ven a través de las redes sociales. Quiero dirigirme a todos mis compañeros diputados y diputadas, y sobre todo al pueblo de Quintana Roo, en particular a la zona maya, para anunciar la agradable noticia que después de dos años de haber iniciado su impulso con un punto de acuerdo promovido por la suscrita y aprobado por esta legislatura, además de múltiples viajes y reuniones de trabajo con autoridades de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Arqueología e Historia. El día de hoy, 13 de marzo del año 2019, por fin el Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el decreto por el que se declara una zona de monumentos históricos en la localidad de Tijosuco, municipio de Felipe Carrillo Puerto, estado de Quintana Roo. En el área que comprende .331 kilómetros cuadrados, esto posesiona a la zona maya de Quintana Roo y en especial a Tijosuco, en los ojos de todo el país y del mundo. Y permite que sea de interés federal su promoción y difusión, su protección y conservación. Y proporcionará asesoría también en la conservación y restauración de los monumentos. Quiero agradecer públicamente al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya que con ese decreto Quintana Roo cuenta con una declaratoria federal única en su tipo, como es la zona de monumentos históricos. Pero sobre todo, se dignifica y se reconoce el legado histórico de nuestra génesis como Estado, de la cultura maya de la cual estamos muy orgullosos y que aún vive y late en el centro del Estado. Esta declaratoria indudablemente traerá múltiples beneficios, como son la diversificación de la oferta turística, el aprovechamiento de los recursos culturales, históricos y religiosos de la zona maya, y especialmente el desarrollo y mejora de la economía de sus habitantes, con impacto benéfico hacia el sur del Estado, que tanto anhelamos los quintanarroenses, para lograr el equilibrio del desarrollo económico en todo el territorio estatal. Muchas felicidades, Quintana Roo. Es cuanto.